Para proteger a las familias, la Oficina de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social imparte el curso en línea Plan de Acción para el Hogar ante el COVID-19, en el que se enseñan las medidas de higiene que se deben realizar, además de proporcionar información especializada del padecimiento y cómo evitarlo. La Coordinadora de Planeación y Enlace Institucional del IMSS, doctora Alberta Bautista Botello, indicó que también se imparten herramientas para afrontar de mejor manera en los hogares la emergencia sanitaria. El curso dura una hora y está disponible las 24 horas. Sobresalen acciones que contribuyen a la disminución de enfermedades infecciosas para evitar su propagación, así como la elaboración de un plan de acción para seguir en el hogar antes, durante y después del brote. Se abordan los temas como ayudar para evitar la propagación del COVID-19 y los diferentes escenarios de la enfermedad, hasta la importancia de quedarse en casa. Al finalizar el curso, se otorga a quien lo concluye satisfactoriamente una constancia que valida su aprendizaje. Para participar, el usuario debe contar con un equipo de cómputo con conexión a internet, así como bocinas de audífonos, tener una cuenta de correo electrónico e ingresar a clims.ims.gov.mx, que ya está disponible las 24 horas, los 365 días del año, que ofrece ese y otros cursos gratuitos en línea. El proceso no tiene ningún costo, porque el único fin es que las personas interesadas tengan amplio conocimiento del tema, con información oficial y con la seguridad de que cada uno de los datos está validado por especialistas. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.